Señoras y señores, finalizó el partido, Bolivia se lleva la victoria y aquí me encuentro con una de las protagonistas, Mariana Caucota. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la cobertura. La verdad que estamos bastante felices ya que se nos dio el resultado y estamos más contentas por todo el apoyo que tuvimos ahora del público. Gran nivel de los dos equipos. Sí, la verdad que Puerto Rico es un equipo bastante fuerte y se pudo ver en la cancha, pero nosotros pudimos llevar adelante el resultado. Mucha gente se dio cita al Tabuche Aguilera. Sí, gracias a Dios y agradecer a todo el público por haber venido, por haberse tomado el tiempo de venir a vernos. Espero que les hayamos dado un buen espectáculo y les dedicamos el triunfo a ellos. ¡Arriba, Bolivia! Arriba, gracias. Mariana, muchas felicidades, una verdad en nombre de Fondo Connect. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias.